Buenas tardes con los jóvenes. Buenas tardes con los jóvenes y... Para mí me dice un pollazo. Buenas tardes jóvenes. Buenas niños. Buenas tardes niños. ¿Cómo están? Yo vengo a Monterrico hoy día. Hoy día y Maricielo lo está viviendo. Lo está viviendo Maricielo junto conmigo. Lo está viviendo. Está en su casa en Pamplona y... Pero le hago la sopa, la lingüita le hago. Así, así, así. ¿Cómo le haces así? Sí, sí. ¿Y qué le haces en la chucha? Otro truco, Mariano. Mariano, te vienes así y te hagas el hombro así. Sí, sí, así, así, así. Hazlo, hazlo. Me da plata, vagina. Vagina, pues, vagina. Claro, vagina. ¿Y cómo, cómo, así? Militares, señores, ayúdenme. Con los municipales que me golpean. Los municipales me paran. ¿Te golpean? Los municipales me paran. ¿Te han metido dedo? Este, metiendo puñetes, golpes. ¿Y palo, palo, te meten? Y me pegan los municipales. ¿Te meten palo? Los municipales me golpean, me pegan. ¿Con palo duro, palo duro? ¿Por qué me pegan? Sí, con palo. Sí, sí, se ha hablado. Melán, sí. Melán, sí. ¿Qué es el arbolito? Mi nombre es mío, hasta el arbolito, mi nombre es mío, hasta el arbolito, mujer pecadora. Mujer pecadora, mujer pecadora, mujer pecadora. Me tiró en rock and roll, rock and roll. No, rock and roll, rock and roll. Melán, yo por qué sabes, en el que son formosos. La chica se voltea, por atrás, por delante, duro, duro, rompe la molleja, rompe el hilo, perreo, mami, perreo. La chica se voltea, por atrás, por delante, duro, duro, rompe la molleja, rompe el hilo. No, échale, vieja se teo. Se ha hecho hirido. No, no, no. Se ha hecho hirido. No, 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 no. Dale.